Economía hoy, democratizando la educación financiera. Efectivamente, de estos 7100 millones de dólares, o de esta cifra que yo mencionaba, de más de 4000, miles de millones de colones de ingresos en 11 meses, para el gobierno el 90% lo constituyen los tributos, los impuestos. O sea que son por mucho el rubro más importante de ingresos para el gobierno. En ese sentido, don Carlos, antes de entrar en el detalle de cada uno de los tributos y su comportamiento en el 2020, a mí me gustaría que para efectos de nuestros seguidores usted nos aclarara la diferencia entre lo que son impuestos directos de lo que son impuestos indirectos, porque ahora vamos a profundizar en detalles de impuestos y va a haber de los dos tipos, directos e indirectos. Sí, claro, con mucho gusto, don Gerardo. El impuesto directo, el paradigma de impuesto directo en este momento de la historia de la humanidad es el impuesto sobre la renta, lo que graba es los ingresos que percibe una persona por la realización de sus actividades de manera directa. Tenemos ejemplos, los ejemplos típicos o clásicos acá en el país serían el impuesto al salario, donde la persona recibe como retribución por sus servicios personales dependientes, recibe un ingreso, el cual está grabado con el impuesto sobre la renta y el otro ejemplo bastante claro es el de los independientes que perciben ingresos por las actividades que ellos realizan. En este caso, pues el impuesto graba su capacidad económica de manera directa, no graba indicadores externos a su actividad económica que pueda tener algún reflejo. En el caso de los impuestos indirectos, el impuesto indirecto pues graba una capacidad económica manifestada por consumo. Me explico, en el caso del impuesto al valor agregado, no hay un impuesto que esté relacionado con mi capacidad o mi ingreso, sino que supone la existencia de una capacidad económica para adquirir un bien o un servicio y ese bien o servicio está grabado con el impuesto. De manera que es un impuesto que graba de manera indirecta, la redundancia, esa capacidad económica incidiendo sobre la capacidad demostrada por los patrones de consumo de las personas. Economía hoy, democratizando la educación financiera.